Buenos días a todos, un nuevo programa de cine cara a cara con mi amigo y colega Fer de Padilla. ¿Cómo estás Fer? Muy bien, hola, saludos a todos. Aquí estamos, otro día más para criticar parejas de películas y, como tú dices, cara a cara. Exactamente, y dos películas, una nominada y elegida, o sea, votada por ustedes la audiencia y la otra por nosotros. Esto se hace siempre en todos los programas, en los comentarios. Fer, decirle a la audiencia rápido cómo se hace. Entrar al post que vamos a poner en el canal de la comunidad y proponer, tanto ahí como en los comentarios de estas charlas, películas. Películas que no sean eróticas o pornográficas, que no sean muy grotescas, que no sean difíciles de encontrar o, bueno, eso es un poco ambiguo, pero bueno, podemos hacer lo que podamos. Que no hayan sido reseñadas o que no estén pendientes de reseñar por aquel amigo Martín y poco más, poco más. Exacto, es una forma de que la comunidad pueda participar también del canal y tengan una incidencia en lo que estamos haciendo. Bien, hoy toca The Witch, elegida por ustedes, la miembro del canal Agus Osser fue la que la nominó y ganó segunda película, que gana ella, así que felicitaciones. The Witch, una película del director, te lo dejo a vos, ¿cómo se llamaba? Robert Eggers, uno de, bueno, ya, si quieres me meto en materia ya. Bueno, vamos a meter, pero, no, como para hacerles un mini preview de las dos pelis y ahí entramos en materia. Vale, sí, Robert Eggers, director de grandes películas como The Witch, El Paro, The Northman, es uno de los grandes, sin duda. Y la primera película de Anya Taylor-Joy, así de gran importancia. Y la otra es August Rush, un poco más atrás en el tiempo y con Freddie Highmore en el papel principal. Esa es elección nuestra. No tiene nada que ver, pero ya verá que nada de conexión que hay. Bien, perfecto. Bueno, entonces, genial, no lo vamos a hacer perdón más tiempo, vamos a ir directamente con la primera reseña. Fer, ¿de qué trata The Witch? Vamos a hacerles una sinopsis, así la gente se entera brevemente qué es lo que tienen que esperar de la película y después vamos a analizarla a fondo. Bueno, The Witch trata las consecuencias que sufre una familia al ser expulsado de una facción puritana de católicos integrada por colonos ingleses en la América del siglo XVII. Entonces, esos colonos que han sido repudiados por su comunidad, pues, empiezan a experimentar ciertas cosas paranormales. Y hasta ahí podemos leer. Bien, estamos hablando de, literalmente, los puritanos, como se llamaba la facción esta, que eran alemanes u holandeses que se habían primero trasladado al Reino Unido cuando fueron expulsados de sus tierras y después del Reino Unido se tuvieron que mover a las Américas. Fueron los primeros que entraron en contacto, no los primeros, pero los que entraron en contacto con los aborígenes del momento, las tribus que estaban nativas, los pueblos nativos del Reino Unido, ¿no? Los que hicieron en un punto todo el tema del Día de Acción de Gras y todo eso, no tenían sombreros de puritanos. Exactamente, y sobre todo que también traía una cultura muy rica en folclore y que se traspasa a esta historia que podemos, que estamos analizando hoy, The Witch, o The Bitch, porque realmente la W no se empezó a utilizar hasta más antes del tiempo, entonces se describía así con W literal, W. Correcto, sí, 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 pero la pronunciación habrá sido la misma que en alemán, calculo, bitch, como dijiste vos, ¿no? Exactamente, pero por lo que sea, pues vamos a denunciarla en su traducción anglosajona, por ahorrarnos un poco... Porque suena bastante, sí, sí, suena muy distinto. La película es otro género. ¿Cómo es esto? Es unos años antes de los juicios de Salem, creo, ¿no? Esto es una década antes. Sí, y bueno, también, a ver, por ponernos ya en cuestión, esta película que es la ópera prima de, como decíamos, del escandinavo Robert Eggers, y lo primero que me viene a la cabeza es que en su día no la introduje en aquel vídeo que hicimos, aquel primer vídeo sobre los grandes directores del cine de terror indie o moderno de la actualidad, porque personalmente yo no catalogaría las películas de este director como terror al uso y tampoco es que todas sus filmografías se entren en ese género como para que sea un director del terror, pero sí que su trabajo quizá es esa cuarta pata de la mesa que puede conformar junto a la obra de otros directores como eran Jordan Peele, Ari Aster y Ty West, que en su día lo nombramos. Muy interesante la comparación entre los directores. Yo estoy de acuerdo, no diría que es un director de terror. Si bien esta película entra en el género de terror, tampoco diría que es una película de terror al uso. Es una película, es más, diría que es una película religiosa más que de terror, aunque ni siquiera es una película religiosa. Es una película religiosa. Es una película sobre los miedos quizá, sobre el miedo. Más que de miedo es sobre el miedo. Y, a ver, ya entremos en lo que es la religión y quiero hablar también de la parte de los diálogos, toda esta parte del guión, que el director dijo que tomaron transcripciones, ya sea de juicios, de textos, de manuscritos, de noticias de la época y utilizaron hasta diálogos enteros ahí para que se pudiera hablar en el inglés antiguo del momento, que creo que es uno de los grandes puntos a favor de la película, es el uso de las palabras y el léxico de la época, si la ven en el idioma original, y tienen una idea de cómo se escucha el inglés antiguo, que a mí me parece hermoso como lenguaje. Contame vos de la familia, hablemos de los personajes de la familia y cuál es la composición del grupo, qué roles juega cada uno y qué roles juegan en la historia, en realidad. Bueno, primero hay que hablar de los actores, obviamente, porque, bueno, los actores y los personajes. Entonces, hablamos de la primera y mejor actuación, la primera de las grandes y mejor actuación de Anya Taylor-Joy, yo creo que hasta el momento, cosa que, bueno, me pueden rebatir, pero creo que hasta el momento, y no olvidemos que su acceso a este yato se debe también a trabajos como este, o a la popularidad que luego le daría su papel como Scream Queen, puedo así decirlo, en Split de M. Night Shyamalan. Es verdad, estaba ahí. Exactamente, y creo que los actores sobresalen en esta película, creo que es una de las piezas fundamentales, sin duda. Tanto Aynson, que a quien no lo conozca se le puede haber visto en la saga Harry Potter o en grandes películas de las últimas décadas como El Primer Caballero o posteriores, como por ejemplo Ready Player One. Te iba a decir Game of Thrones. ¿En qué parte de Harry Potter? Exactamente, exactamente, también. La serie de Chernobyl también, o por ejemplo, una que recomiendo yo, una película que recomiendo yo encarecidamente, que es El Caballero Verde, que es increíble también, al igual que también sale Kate Dickey, que también sale en Juego de Tronos, mucho más que conocida en esa serie. Es más, es muy fácil un Juego de Tronos, ¿quién es? Sí, totalmente, totalmente. Y hay incluso un paralelismo entre los dos personajes que ha hecho. Sí, ya sé, ¿no? De mujer, tiene una mirada muy particular esta actriz. Sí, totalmente, totalmente. Es muy carismática como actriz y todos ellos de la escuela de cine irlandés, si no recuerdo mal. Y también resaltaría en esta película al joven actor Harvey, que interpreta al hijo mayor, al hijo a Kehlen. Muy interesante, muy interesante. Totalmente, totalmente. Dicho esto, la historia de The Witch trata como una comunidad de creyentes, en este caso una familia, se enfrenta, como decíamos, a ser expulsados del seno de la iglesia, y esto demuestra cierto paralelismo en todo momento con la expulsión de ese jardín de Edén de los primeros hijos del dios cristiano. Con lo cual vamos a encontrar muchas referencias o acontecimientos que pueden interpretarse un poco como la consecuencia de renegar esa figura divina en virtud de probar el fruto prohibido, o la curiosidad de conocer el mundo exterior, o otra doctrina que era establecida, o muchas otras perspectivas que llevan a múltiples debates. Algo que es muy interesante en esta película. Entonces el padre es un padre proveedor de la familia, su función es proveer, la madre la de básicamente cuidar del rebaño familiar, por así decirlo, y la hija mayor sobre todo de cuidar del resto de sus hermanos, en ese sentido. Bastantes hijos tuvieron esta familia, estos padres. Como toda familia cristiana puritana. Bastantes sobrevivieron a la infancia, eso me sorprendió. A ver, ellos se tienen que ir del... ¿Cómo? Bueno, hasta ese momento, hasta el inicio de la película, no tuvieron demasiados problemas. Se tienen que ir por un juicio que se celebra al principio, nunca nos explican qué es lo que llevó a ese juicio, por qué se tienen que ir, qué pasó, dan pistas, me parece, pero no es importante en ningún momento por qué se fueron, se fueron. Ese es el punto de ataque de la película. Una vez que están en esta granja, alejados, a un día de viaje, están cerca de unos bosques y en los bosques hay una bruja. Y vamos a poner un asterisco. ¿Hay una bruja? Es la pregunta y a eso voy a querer llegar ahora en unos minutos más, porque es algo que dijo el director. En esta bruja va a llevarse detonantes y lleva al bebé de la familia, lo vamos a contarlo porque esto debe estar en el tráiler. Y ahí empieza el tema de la paranoia familiar, la esquizofrenia, incluso algunos personajes de estar buscando enemigos en todos lados, el padre que no puede proveer a la familia porque está fallando en todo lo que se propone, el hijo que está creciendo rápido y vivir con tu familia alejado de todo el mundo no es la cosa más sana. Hace falta una sociedad y hace falta otras personas. Hace falta otras mujeres o hombres, si fuera el caso de este chico, justo le gustan las mujeres y se nota que le gustan las mujeres. Un par de escenas polémicas para mostrarlo. Sí, totalmente, totalmente. Y también resalto la importancia de que la película obviamente da a entender que hay una bruja y que es una película de terror con aspecto sobrenatural, pero también desafía al espectador a encontrar una respuesta racional a lo que va pasando en esa película. Si es verdad que va desapareciendo gente, es verdad que va sucediendo cosas bastante extrañas, bastante polémicas incluso, relacionadas incluso con animales, con cosechas, pero el director, y es una cosa que hace muy bien al introducir el tema folclórico en el contenido de la película, el director provoca al espectador a que busque una respuesta racional a toda esa paranormalidad que está viviendo. Que luego se pueda encontrar o no es algo que merece la pena ver después del visionado de la película, obviamente. Bueno, él llegó a decir que hay dos explicaciones en realidad en la película. Una es todo lo que pasa está pasando como lo ven, hay una cuestión sobrenatural, está la bruja, aparece, etcétera, etcétera. Y la otra es, no está pasando nada sobrenatural acá. Son todas cuestiones que se pueden responder desde la lógica, por ejemplo, que las plantas estén envenenadas, por ejemplo, o el agua haya podido provocar alucinaciones compartidas, el hecho de que haya desaparecido un bebé puede hacer que haya provocado un estrés postraumático a todos los participantes de la familia. Pero más que nada, las creencias tan rígidas, y las reglas que tienen que seguir todos los miembros de la familia, ese miedo inherente a Dios y al diablo, obvio, a estar alejados de la sociedad, a haber perdido todo lo que tenían dos veces, ya sea en el Reino Unido como en las Américas, en fin, es una sumatoria de cosas que harían que todo esto que están compartiendo esta familia lo lleva a una especie de psicosis colectiva y bueno, terminan como terminan. Spoilers, igual todo esto es con spoilers, siempre pongo spoilers. Sé que sí 10 años de esta película, así que... Sí, aparte. No, pero siempre pongo el cartelito spoilers, alerta spoilers. Si no la vieron, vayan a verla. Si están buscando una idea de cómo es, vean el tráiler. Yo, si necesito ver si una peli me interesa, veo el tráiler primero, qué sé yo. Pero bueno, ¿qué opinas vos de todo esto que estoy comentando? ¿Qué dijo el director? Sí, veo un elemento que es completamente fijo, completamente imprescindible para explicar esta película y es que no es una película de miedo tanto, yo lo llamaría de misterio quizás, tanto como sobre el miedo. Porque esta historia lo que hace es aunar muchos temas de gran calado, como por ejemplo, para empezar el nacimiento de una cultura estadounidense en contraposición a la comunidad inglesa y mezcla ese momento histórico con muchos terrores de diferente naturaleza. Por decir algunos, el miedo a la incertidumbre del devenir, a la culpabilidad religiosa, a la sexualidad, a la feminidad, al poder de la mujer, por así decirlo, a lo desconocido, a lo sobrenatural, tanto de naturaleza religiosa también como espiritual, al goce y disfrute mismos de la vida en sí, de la vida cotidiana. Y todo esto hace que la intención de que se trate de una película de terror o sobre el terror desde un punto de vista folclórico, desde un punto de vista de las tradiciones, es algo mucho más que adecuado y muy bien ejecutado por parte de Robert Eggers, la verdad. Y también el tema del pecado, ¿no? El pecado original y cómo son todos pecadores y cómo le enseñan a los hijos en esta conversación que tiene, por ejemplo, el padre con Caleb cuando van al bosque la primera vez, que le dice básicamente, vos, pibe, estás condenado mínimamente al purgatorio. Si tenés un poquito de suerte y hacés las cosas 110% bien, capaz que va al paraíso. Pero ya sabete que hagas lo que hagas, estás mal, sos malo, ¿me entendés? Eso es terrible, pero está buenísimo cómo está representado en la película. Cómo el director se mete a llevarlo al extremo, ¿no? En un punto también, o sea, acá todos los creyentes y que sigan ciertas políticas e ideologías religiosas y espirituales, está perfecto, hagan de su vida lo que quieran. Pero esto es, bueno, en el caso de los puritanos, en el siglo XVII, pero todavía están los menonitas, los amish y demás, que no sé cómo vivirán, pero algunos todavía mantienen ciertas cuestiones, ¿no? Así tan rígidas de decir, sos un pecador. Mira, empezando porque esas comunidades no habrán podido ver esta película. Sí. Bueno, no, ¿viste quiénes son los amish o quiénes son los que salen un año? Eso, eso. Tienen que irse. Los que no pueden ser la tecnología. Sí, sí, no, pero digo, ellos tienen un año, cuando cumplen la mayoría de edad se pueden ir un año y hacer como una especie de Erasmus a ver el mundo y ver si decían quedarse en el mundo real, llamémosle, no es real, porque para el mundo real para ellos es otro. Pero son los mormones, ¿no? Los que ya son un poco más secta, me parece. Hay una fina línea entre lo que divide a una religión de una secta para mi gusto, pero bueno, es un ejercicio complicado de distinguir, la verdad. A ver, también te digo una cosa. Sí. También te digo una cosa, no todo en la película es perfecto. O sea, yo creo que también tiene fallos, tiene, por así decirlo, los pecados de esta película, para mí, radican fundamentalmente en que es verdad que es una historia muy costumbrista, muy lenta, que no es para todos los públicos en el sentido... Más que para todos los públicos, que es muy fácil de ver, quieras que no, realmente, es para todos los gustos, porque tiene un montaje, creo, muy lento, poco audaz, más cercano quizá a otros lenguajes como el del cine experimental o incluso al del drama televisivo. Ok. No es que compartan, no es que puedan ser una producción televisiva, sino lo digo por el ritmo al que va, por su poca velocidad. Pero creo que esa, por buscar una falla a la película, creo que el ritmo quizá es su talón de Aquiles. Mira, yo voy a lavar el tipo de planos que utilizan, el tipo de angulares y demás para mostrar todo, el bosque y mostrar los espacios, eso está perfecto. El detalle que tiene para todo lo que es la vestimenta, las cosas, los lugares, como dijimos, los diálogos, las actuaciones, todo te recrea una época de una forma increíble. No viví esa época, así que no sé qué tan exacta es. Ahora, la falla que yo en todo caso le buscaría, sí es verdad que no se para en un género en particular. Yo creo que el público en general debe pensar The Witch es una película de terror. Y como película de terror, si estás buscando asustarte, no diría que lo vas a encontrar. Aunque Stephen King haya dicho que es la peli que más lo asustó, me parece un poco exagerado. Y Stephen King siempre que le pagan dice lo que quisea, así que poco fiable. Pero no es una peli de terror al uso, tiene algún par de jamskers, capaz que están interesantes, pero no está buscando asustarte la película. Sí te quiere generar tensión. Y sobre todo cuando la ves por segunda vez, ya deja completamente de infundir esa tensión, porque sabes que no te va a asustar. Pero diría que es La familia Ingalls, o La pequeña casa en la pradera, versión oscura, le subimos el volumen a la oscuridad, es esa misma historia, pero mucho más fea. Es una gran peli, de todos modos. Es difícil encontrarle fallas, voy a admitirlo. O sea, La única falla diría que si no estás esperando esto, capaz que no te gusta, pero eso es una cuestión de tus expectativas. Fuera de tus expectativas es una buena peli. Además es una película sencilla, no tiene grandes pretensiones tampoco. Es verdad que trata un tema muy arriesgado, que es el tema de la religión, las comunidades religiosas y tal, pero no se mancha mucho las manos. Y si lo hace, es de una manera muy sutil, con lo cual... Y de hecho las únicas cosas negativas, ponele, de la religión en sí, está también enmarcado el momento histórico en el que ocurre, que de todos modos nadie se va a identificar con eso, porque un puritano de hoy, un católico de un cristiano protestante, lo que sea, va a decir, bueno, yo no vivo así. Y capaz que sí le gusta, en todo caso, que sean personajes tan creyentes, vamos a llamar, respetan tanto los cánones religiosos, bueno, sí, al extremo de vuelta, pero es la época... Y didáctica en el sentido de que, ya te digo, es una película que trata muy bien el aspecto folclórico, el aspecto tradicional de la religión en sí. Si alguien quiere ver cómo era la tradición judio-cristiana en ese siglo, en ese momento y en ese lugar, The Witch es una película increíble. Sí, pero aparte es el talismán de protección que tiene esta familia, no solamente contra las cosas malas, como literalmente una bruja, sino que también para protegerse del mundo y para seguir viviendo, en realidad, para cómo llevo mi vida en estas circunstancias, que hoy lo veríamos una vida así, diríamos, bueno, esto es una especie de pobreza, en realidad, la que vive esta gente, no tiene casi nada, pero justamente es Dios y la fe en Dios lo que los motiva a seguir haciendo lo que hacen y no volver, no sé, a Londres y trabajar en una fábrica, bueno, todavía no está la revolución industrial, pero se entiende la idea de decir que la religión es algo negativo en la película porque los tiene atrapados, pero por otro lado es una forma de salida que tienen para vivir, así que es balance. Bueno, vayamos a las conclusiones, ya dijimos que nos gustó la peli, pero ¿por qué? Yo creo que es muy recomendable, por mi parte, precisamente partiendo de la idea de que es muy dada al debate, como se está viendo ahora. Creo que todos los temas que trata el largometaje se van construyendo sobre una columna, sobre una espina dorsal de completa represión al individuo que le hace un poco someterse a la creencia y a la palabra de la comunidad a la que pertenece. Precisamente, como terror folclórico, uno de sus temas es la construcción de las leyendas, de qué es lo primero, de si el sujeto de la historia de terror en sí o la creencia de algo que justifica esa leyenda, sea a través del miedo o sea del miedo que sienten, por ejemplo, los personajes más adultos o las canciones, por ejemplo, que cantan los más jóvenes, los miembros más jóvenes de la familia y creo que uno de esos cimientos temáticos de la película es precisamente el cómo se forja una cultura, con lo cual acaba siendo una historia no de terror pero ya decíamos sobre el terror folclórico sobresaliente tanto en forma como en contenido. Creo también que es muy muy recomendable pero le voy a poner el asterisco a eso, creo que todo el mundo la puede ver, no a todo el mundo le gusta este género o este tipo de película tampoco así que bueno, obvio. Si no te gusta el terror entonces capaz que tampoco la veas demasiado porque sí hay momentos que pueden llegar a asustar. No quiere ser una peli de terror al uso, es una película que tensiona muchísimo como le encanta hacer a este director, exponerte sobre el asiento en ciertos momentos a ver qué va a pasar y sí diría que es una película muy interesante para el contexto histórico de la... A ver, si están interesados en los juicios de Salem y todo eso que no aparecen en la película esto te da un marco que ayuda a entender un poco también por qué se dieron los juicios de Salem más allá de la cuestión política y social de otros aspectos que no están en este lugar. Si van a... No la recomendé para ver con amigos, capaz en Juntada, ¿viste? Están en... ¿Cómo ya le dicen en Botellón? ¿Cómo le dicen a ellos? Sí, sí, en... Sí, en... No, no es fiesta. Claro, no es la película para ver porque es más para ver con una pareja o amigos más cercanos o gente que le gusta el cine o solo. ¿Quieres apreciarlo? Es más para ese tipo de cosas. En ese contexto, si la quieren ver con sustancias o sin sustancias diría que con y sin es una película que podría dejarse ver perfectamente porque capaz que hasta te envuelve más el mundo, así que podría ser una experiencia muy interesante. ¿Vos qué opinás? Como ya hemos dicho respecto a otras películas, creo que ambas modalidades creo que extraerían conclusiones distintas por respeto a la película porque es una película ya te digo de mucho debate, de mucha... Se nota que se han tomado en serio, pues yo diría sin, pero también los temas que trata son bastante fantasiosos o espirituales como quieran, Trascienden la naturaleza cotidiana entonces puede darse una segunda lectura o una diferente lectura según como se visione. O diría que hay secuencias para ver sin sustancias y secuencias que capaz que las sustancias estén buenísimas, pero sí, capaz que no toda la peli. Bueno, antes de seguir con la próxima película vamos a pedirles que si les gusta este video y si les gustan los videos similares le den like que es gratuito para ustedes y si se quieren suscribir porque les gusta el canal suscríbanse ayuda un montón. Vamos entonces con August Rush la película de... Ay, se me fue Sheridan, ¿cómo es? Kirsten Sheridan Kirsten Sheridan Sí, se me fue el padre es el que hizo My Left Foot, ¿no? Exactamente no se le pegó mucho el talento. Igual, bastante bien creo que es la primera película de la directora. Sí, sí, pues si no se le pegó las primeras que hizo pero tampoco se ha prodigado mucho en títulos de renombre si bien está por cuestiones de fama y popularidad de los elementos que dirigió pues sí que trascendieron pero tampoco es que tenga una carrera sobresaliente la verdad. No, pero para hacer si no es la primera película de las primeras me parece creo que hizo una que se llama Warp o algo así. Fue una adaptación de la obra de teatro del mismo Discopics 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 que es una adaptación de la obra de teatro protagonizada por Killian Murphy en la primera película que hizo en su vida de hecho. Increíble. Esta es otra adaptación en parte de Oliver Twist que si la gente no sabe de qué trata Oliver Twist yo tampoco estaba muy al tanto de Oliver Twist voy a admitirlo nunca leí Oliver Twist me parece súper largo leer a Charles Dickens pero sí sé que estoy familiarizado con la historia de Oliver Twist creo que todos un poco así que sigue una historia similar tenemos un niño que está en un orfanato se escapa del orfanato termina en las manos de un criminal que tiene reunidos un montón de otros niños en este caso no para robar sino para cantar tocar instrumentos en la calle y recibir dinero que no es robar pero es una forma de abuso infantil obviamente porque son todos niños huérfanos y demás August es una especie de Mozart es un genio de la música y él lo que quiere es encontrar a sus padres padres que en este caso a diferencia de Oliver están vivos y como la película tiene ya más una historia de fairy tale cuento dadas en un punto exactamente creo que todo el mundo vio esta película lo primero que puedo resaltar esta película que has descrito muy bien es que es una de esas cintas que nacen de vez en cuando supongo que impulsadas por la productora de turno y que acaban siendo más bien una oda una canción de amor a la ciudad de turno en este caso Nueva York y a otras ciudades a San Francisco y a Chicago pero sobre todo a Nueva York como un punto de encuentro mágico y bajo el espíritu de muchas otras producciones como digo que se hicieron años antes con mucho mejor resultado como vemos luego y esta película lo que puedo resaltar así de entrada es que para mí se cimenta en dos partes por un lado un reparto que no entiendo como llegó ahí no entiendo que clase el director de casting es la gran estrella de esta película le debían muchos favores muchos favores totalmente por un lado tenemos a Jonathan Rhys-Meyers actor irlandés buenísimo la escuela irlandesa de actores nunca decepciona en su mejor momento también totalmente en su mejor momento Jonathan Rhys-Meyers pero también encontramos a Robin Williams en ese papel un poco adueñándose de los niños perdidos quien lo diría él en este caso Oliver Twist exactamente y luego Terence Howard que bueno también en su mejor momento porque luego o incluso poco antes de su mejor momento porque luego en los últimos años y es un es una historia que quiero traer un día se ha dejado echar a perder bastante la verdad como actor y como persona y obviamente es Freddy Highmore que es una especie de prodigio de la actuación no porque tenga un talento descomunal sino porque yo creo que es mucho más inteligente como persona de lo que nos han contado entonces eso por un lado y por otra parte obviamente la música la música de esta película es el enganche liderada por la composición de Marmán China que tampoco es un Mozart como luego creo que criticaré pero la música de la banda sonora es muy buena es lo que hace que te guste esa película y que sea uno de esos placeres culpables me encanta que estoy mirando el cast acá en Google y me aparece Liv Tyler no sé en qué parte se supone que aparece Liv Tyler pero yo no la vi en la película este está en su mejor momento este en su mejor momento casi todos están en su mejor momento porque incluso es la época de Freddy Highmore esos años entre Finding Neverland La Fábrica de Chocolate y August Rush es como que el tipo era a ver nunca fue un actorazo Freddy Highmore pero fue de los mejores actores niños que conocimos en este siglo por lo menos y eso es muy curioso porque los actores niños suelen ser muy complicados para trabajar para dirigirlos para sacar un buen rendimiento de ellos y para que den una buena actuación y por eso digo que es un prodigio en lo suyo si yo tuviera que rankear actores niños muy buenos Christian Bale siempre es en mi cabeza el mejor por bueno el Imperio del Sol otro que fue fantástico que es obviamente Henry Thomas en ET es uno de los mejores actores niños en una sola peli aunque después siguió creciendo y hoy también es un muy buen actor Henry Thomas aunque Freddy Highmore también se reconstruyó muchísimo el que por ejemplo digo en comparación con el chico del sexto sentido el chico del sexto sentido ese fue muy bueno pero no sobrevivió a ciertos peli Freddy Highmore tiene la misma cara que cuando era niño la misma cara lo único que ha crecido es el cuerpo la cara no ha cambiado absolutamente nada lo cual es un poco creepy pero hizo papeles distintos hizo de como se llama de Norman Bates Thomas también hizo de Norman Bates ¿no? en una precuela mira que loco pero sí Freddy como dijiste debe ser una persona muy inteligente habla varios idiomas de hecho habla un francés perfecto eso va a ser un poco mejor para mí y para vos si es el mismo personaje a cada vez y si August Rush es realmente diferente mucho tiempo que no estoy aquí en España así que entiendo pero a veces las palabras la gramática el subjuntivo todo eso pero Mohamed Al Qasimi ruler of Shasha Your Highness Sheikh Jawahar bin Mohamed lo cual me sorprendió mucho su árabe español también sí es un tipo muy ilustre en muchos aspectos como artista y como intelectual también pero bueno volviendo entonces a la trama a ver yo voy a decir una cosa a la audiencia esta película a mí me enamoró y me obsesionó durante por lo menos un año entero cuando era adolescente habré tenido 15 años y estaba obsesionado con August Rush no sé por qué no me pregunten pero tenía esta película era como que se me quedó trabada en el cerebro Kerry Russell fue uno de mis grandes amores platónicos a quien no y la música me encantó me acuerdo tener en iTunes el soundtrack de la peli muy buenas canciones muy buenas canciones si bien lo voy a decir voy a criticar la banda sonora nunca está a la altura de un Mozart o sea con un tipo que es un genio musical pero el horror de la película no es un genio musical entonces ese es un punto que yo quería tratar dale estoy de acuerdo estoy de acuerdo una cosa malísima de esta película es lo presuntuoso de la calidad que se está buscando en la música o sea se equipa narrativamente con la de un genio y si nos fijamos Malmán China es autor de bandas sonoras de películas nada nada legendarias o sea lo más lo más notorio que ha hecho ha sido Moana pero hermano oso de Disney Twister Speed Bad Boys nada resaltable ni ni mucho menos digno de de ser acreditado como partituras de un genio la verdad pero Moana la gente se acuerda que es de Lin-Manuel Miranda las canciones si no yo digo el la banda sonora ah es como decir Hans Zimmer es el el de la banda sonora del Rey León aunque la música es del Tom Schoen si exactamente aunque bueno Hans Zimmer a ver yo creo que esta película ameritaba un compositor genio un James Horner ameritaba no sé un Alan Menken de última pero la peli por más que tengas a Robin Williams a Jonathan Rees Mayers y a Terrence Howard en tu cast no no es de alta producción hoy esta película no se estrena ni en pedo en cines no no bueno a ver yo no sé cómo si no hubiese sido por los nombres del reparto tenía todas las peletas para hacer estrenada en su día directamente en televisión claro claro y te pone a Jacob El Gordi como Jonathan Rees Mayers y no sé a un random ahí como bueno esta es un Robin Williams muy bien Robin Williams vale es que Robin Williams siempre hay otra cosa otra cosa que se puede resaltar de esta película es que los actores cantan sus propias canciones lo cual es uno de los puntos de los mejores puntos a favor que tiene de igual forma que Kate Russell por ejemplo interpreta la obra que tiene que defender que es para Elisa en pantalla lo único que no está tocado por los propios actores es las partes de guitarra que es verdad que tuvieron ciertas clases ciertas lecciones pero no podían no podían llegar a tanto yo recojo el guante de lo que lo que estabas diciendo antes de por qué te había obsesionado en la película y a mí me obsesionó por la banda sonora en concreto por la banda sonora y por la figura de Rich Mayer como Rockstar que me pegaba completamente o sea que aprende a ser un Rockstar de verdad y este hombre no ha tocado una canción en su vida y venía de ser de Elvis totalmente totalmente exactamente y por otra parte hay una escena que la tengo grabada en la memoria y me encanta revisitarla esta vez que el primer pensamiento que tuve cuando me dijiste de analizar esta película fue instantáneamente esa escena en la que August Rush se encuentra con su padre sin saber eso es para mí me parece lo mejor de la película incluso mejor que el final me parece increíble y luego por otra parte obviamente tiene fallos tiene muchos fallos la historia tiene los fallos cuál es mi película la escena que a mí me obsesionaba era la del techo cuando se conocen los padres eso creo que es de las escenas más románticas que se ha visto en la década del 2000 esa escena lo deja de ser un calentón después termina pero no importa fuera de la de nada se conocen y ya están revolcándose en el techo de una fiesta es genial o sea la tipa puede ser ella es medio puritana y él es un chico bueno pero termina haciendo las chanchadas arriba del fuera de eso muy romántica muy romántica la canción ¿cómo se llamaba? la de se me fue Moonlight es ah si me lo nombré el tema ¿sí? ¿sí? puede ser puede ser sí a ver soundtrack que es de y se me fue el nombre del cantante que la canta de esta canción de Morrison ¿no es? ¿más Morrison? Moon Dance Moon Dance Moon Dance Moon Dance ahí está Temazo Temazo como está puesto en la película leí en la trivia porque siempre voy a leer la trivia y alguien pone que se especula que ese que está tocando la armónica es el Wizard ¿cómo se especula? es el Wizard no solamente está idéntico vestido él después dice que ese era su spot para tocar música y aparte después está en el presente y toca la misma canción con la armónica cuando se va a dormir o sea de que es el tipo por una parte de ese cuento de edad como decías situado en la ciudad de Nueva York que es que la ciudad en sí es un personaje sí y esta idea pasando a los fallos quiero decir una cosa más que está muy bueno el guión no es perfecto no es genial pero no me parece malo me parece que está muy bien estructurado me parece que está bien contado cada escena tiene un propósito no siento que haya escenas demás no siento que haya diálogos demás todo tiene un sentido y más que nada esta idea de que él está trayendo a los padres y la música y demás como se va aunando que hubiera estado mejor si le ponían en todo caso un leitmotiv a cada personaje y que el leitmotiv fuera una especie de mezcla de los leitmotiv de ellos como pasó con los leitmotiv de Luke y Leia y después los padres de ellos en las precuelas eso es algo que un John Williams te puede hacer porque es un genio musical no cualquiera y esta idea de que hay ciertas hay recurrentes temas musicales que después van a estar en su ¿cómo se llama? su composición como los padres se conocen gracias a una canción que está tocando el Wizard así que el Wizard está en la génesis de todo el asunto también y como él al final la conexión con los padres es tan importante en varios aspectos más que nada el padre es el que lo motiva a ir al concierto y es la madre la que lo atrae a él finalmente con su música ese tipo de cosas me parecen que están muy lindas no son perfectas pero son muy lindas en el tipo de peli que es ahora sí yo cojo lo que dice el argumento que dice la premisa es verdad que es muy romántica y que podría funcionar bien en el cine de esos años de los primeros 2000 o incluso finales de los 90 pero en mi opinión la historia no se sostiene por ninguna parte bien dale ni en el plano dramático ni en el plano dramático ni en el fantástico obviamente creo que es simplemente una idea muy romantizada que yo abrazo porque me gusta me parece curiosa me parece divertido sobre la orfandad sobre el sentimiento también de ser encontrado tanto a nivel amoroso como el aspecto familiar y el de pertenencia a un grupo y al lugar en el que se supone que el individuo puede llegar a encajar pero dicho esto a ver no tiene ninguna lógica ni la vida de ella la deriva que toma la vida de ella que de repente lo deja todo por algo que no conoce muy bien pero luego corrige no es un sinsentido peor es la de él peor es la de él es horrible el género de esta peli es Dickensiano es una historia chica totalmente y es por una historia está hecha para que para que la la narrativa única sea la protagonizada por por la narrativa más protagónica sea la de la de August Rush desde que te sabes de ahí es una es una postal completamente falsa porque el padre lo tenía todo tenía un grupo de un grupo de rock que triunfaba una bueno es verdad que sus referencias a los oasis también a ese odio entre hermanos y tal pero de repente deja todo lo que le daba éxito y sigue teniendo éxito como broker no tiene nada que ver es súper estúpido a ver yo creo que vos no compras el argumento de que la música es el hilo conductor y que ellos están hay una cuestión sobrenatural en el universo que está trayendo estos personajes y los está moviendo en el universo si no compras esa parte nada nada se puede responder es más si yo te digo una cosa fuera de esa idea el padre de Laila se iba a morir y le iba a decir a Laila y Laila hubiera podido encontrar a a Evan en cinco minutos si el chabón no se movía de dónde estaba así lo he encontrado exactamente y aparte no hay conflicto en los personajes de los padres no hay una algo que digan es que mi vida antes era mejor y ahora es peor no 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 o sea han pasado ciertas cosas pero siguen siguen siendo ella tiene una vida vacía en Chicago es como que no toca más da clases quiere tener hijos evidentemente está traumada por el acontecimiento pero él Jonathan Riesmeyer nunca se enteró del asunto que tiene un hijo en toda la película por eso esa escena tan brillante de él conociendo a August es absolutamente necesaria para cuando llega al final él mira al escenario y diga este pibe es el que yo conocí antes porque si no no entiende de qué están mirando no sabe quién es el chabón y por qué no está hablando a la chica bueno yo quiero pensar que hay un universo paralelo en el que él no es hijo de ellos que se va con ellos pero que no es realmente que es un impostor pero bueno esa es otra película llamada La Huérfana ok sí sé cuál es no la vi pero tiene sentido la trama increíble yo voy a decir una cosa yo de nuevo estuve obsesionado con esta película en mi adolescencia y nunca más la volví a ver desde entonces o sea yo llevaba aproximadamente casi 15 años sin mirar esta película y tenía este recuerdo hermoso de que August era una película bastardeada innecesariamente que la había le pegaban sin merecerlo la volví a ver me gusta la peli sí es linda peli se pasa bien no me atrapa no me engancha como antes ha pasado 15 años de vida real creo que está el gato el gato callejero que nos viene a visitar está en la ventana porque hoy está nevando muchísimo bueno cuestión que sí vamos a las recomendaciones acepto que quieras decir algo más de la peli no vamos a voy a extenderme la recomendación pero dale recomendás la peli si quieres yo creo que es un melodrama completamente pasteloso y que hace de la película un placer culpable muy muy disfrutable no es una producción de gran calidad ni siquiera teniendo el reparto que tiene y el escenario donde sucede las cosas que es un set como es Nueva York pero sí que la veo muy recomendable como decía al principio junto a otras grandes producciones que a lo mejor son mayormente de corte independiente y que se han dirigido como mejores odas a esa gran ciudad que es Nueva York por ejemplo si recomendamos esta película que la recomiendo perfectamente tengo que aprovechar para recomendar también Night on Earth de Jim Yarmusch en la misma década de los 2000 o por ejemplo yo que sé películas posteriores como El Diablo Viste de Prada Ren o en el caso de otras ciudades como Chicago pues una película que me encanta y que es muy comparable a esta en el sentido romántico que es Wicker Park que se tradujo en España como Obsesión y que ya te digo que aprovecho para recomendar encarecidamente si lo que quiere el espectador es visualizar un buen melodrama romántico pero sí que recomiendo esta película pese a todos los fallos que tiene porque es un placer culpable muy enraizado quien le coja cariño le va a coger cariño para siempre yo creo yo es que a ver me sorprendería que hay gente que no vio esta película porque acá la pasaban en la televisión todos los sábados a la tarde por lo menos durante un año siempre que prendía la tele estaba August Rush pero bueno en fin si no la vieron yo se los recomiendo las películas que son muy románticas las personas digo que son muy románticas las personas que les gusta la magia en la vida sí creo que esta película hubiera ganado mucho más puntos si la metían en Navidad por ejemplo en el marco festivo creo que hubiera tenido más sentido muchas de las cosas que pasan en la trama no por la Navidad en sí sino porque si va a hacer algo Dickens no sé bueno es Dickens sin la profundidad literaria de Dickens porque Dickens hace Oliver Twist para criticar todo un sistema de Londres de la época también no es para ensalzar nada es justamente lo contrario para decir esto es lo horrible en este caso es una película muy linda es una película que si sos pre-adolescente adolescente y romantizas el mundo y romantizas un poco la vida te va a encantar porque justamente es para vos ahora si son más cínicos si ven la vida con un poco no de color de rosas si no les interesa todo ese tipo de cosas no es una comedia no es una comedia romántica es una peli pastelosa Disney al estilo no sé qué sé yo bueno las pelis que se podrían imaginar una peli Disney sin ser Disney sin tener la marca Disney bueno no no es para todo el mundo pero no es una peli que vas a odiar honestamente creo que si alguien odia esta película tiene un rencor con la vida muy grande si también se parece mucho y que también toma el escenario de Nueva York como 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 un elemento más de narrativa ese que también es muy en ese con John Cusack que es muy romántica en ese sentido tiene el factor que tú dices de Navidad también el factor de le debemos la magia a este elemento festivo y así nos salvamos un poco del pastel por la cara pero bueno que entre lo que es el escenario el encanto de los personajes también y en la música pues se olvidan muy fácilmente los grandes fallos al menos es la primera vez que la ves ya luego es más complicado mi millón de 16 años les va a decir un sí rotundo mi millón de 30 les va a decir sí pero no tanto y si sustancia o no sustancia sí con yo diría tirate en la cama si tenés el televisor enfrente de la cama acostate en la cama un chocolate caliente es esa clase de película sí pero por otra parte también esa historia hay que rellenarla con algo bueno si les gusta ver a Robin Williams haciendo villano que no hizo mucho en su carrera véanla porque la verdad que el tipo se zarpa y como no lo vamos a ver nunca más así que no lo vamos a ver nunca más cualquier oportunidad de ver algo de Robin Williams es una gran oportunidad para mí pero bueno eso es a título personal bueno muchas gracias a todos por haber visto una o la otra o las dos reseñas porque hay gente que capaz que no mira las dos reseñas así que vamos a decírselo gracias Fer por estar otro día con nosotros gracias gracias a invitarme sí gracias a los miembros del canal y lo del cafecito lo voy a mencionar pueden ir si quieren Fer si quieres te dejo despedirte de la audiencia esperamos otra vez una vez más esperamos sus recomendaciones póngannos a prueba pero tampoco se ensañen por favor tengan piedad de que somos humanos también tenemos que dedicarle tiempo de nuestra vida a estas películas pero bueno que tampoco cojan estas palabras al pie de la letra y que nos pongan un poquito a prueba nos pongan sobre todo en diferentes situaciones y que lo que nosotros valoramos también es un poco la variedad estas películas por ejemplo The Witch ha sido genial verla otra vez la verdad las cosas como son aunque no hay sorpresa pero es una película muy buena y Auguste Rush elegida por nosotros ha sido una gran motivación también sigan ahí y que lo mejor está por venir y voy a antes de que termine el programa voy a vetar cualquier película de Leonardo Fabio no voy a ver a Fabio punto no importa no importa si él en la nómina y la vota todo el mundo la voy a vetar tengo poder de veto ni loco quiero ver una película de Fabio o volver a ver una película de Fabio porque me hizo acordar que tuvimos a Jodorowsky y yo pensé ¿quién sería el similar argentino? ¿vos viste algo de Fabio o Fer? no aquí no por lo que sea no ha llegado ese nombre creo es un director argentino de los años setentas ochentas pero el tipo quería ser Truffaut y no y no pero bueno en fin bueno gente muchas gracias a todos por mirar y nos estaremos viendo en el próximo programa corte